Hola amigos, acompáñenme a cortar unas cosas que se dan aquí en el campo para hacer la comida. Ya que el aceite está bien caliente, le vamos a poner la papa para que quede bien dorada. Ya que la papa está un poco cocida, le vamos a agregar la carne para que se cuesta junto con la papa. Aquí le vamos a dejar la carne para que quede bien cocida junto con la papa. Como la carne ya está cocida, le vamos a poner cebolla rebanada y ajo picado. Ahora si ya llegó la hora de echarle el elote. Recetas para cuando no sabes cómo utilizar el grano del maíz, pues lo puedes hacer en bastantes recetas. Aquí lo vamos a dejar hasta que el elote quede bien cocido aproximadamente unos 20 minutos. Aquí tenemos licuado comino, pimienta y ajo. También le pusimos unos tomates cocidos. Con el grano del elote ya está bien cocido, ahora si le vamos a agregar el tomate que licuamos. Por último le vamos a poner el chile que tenemos aquí picado y le vamos a poner también unos ojos de cilantro para que le dé buen sabor. Y ya está ya, la carne. Vamos a poner las piernas cocidas.